Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 10 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de Asirama y era hermano de Madara? Antes de empezar le mando un saludo a Cristian Andrés, Gudog Trige, Shime, Juan Chala, Germán Ramírez, Sebastián Morales, Gael Ceballos, Héctor David, Kina Bersko, y Rodrigo Montois. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 10 Dos días después, Asirama Senju se sentó pensativo en sus habitaciones, sus ojos vacíos mirando fijamente un pedazo de papel vacío a través del cual podría firmar un trato que evitaría que su lado ganara el apoyo de dos de los clanes más nobles y prestigiosos. Frente a él, su única hermana caminaba inquieta. Su rostro era una máscara de furia justa, nunca había imaginado que Tsunade se convertiría en la guerrera que era hoy. Ella era la personificación del poder y la gracia mezclados. En su opinión, ella era probablemente la kunoichi más poderosa y la segunda mejor médica de la Tierra del Fuego. A menudo se preguntaba dónde había desaparecido esa niña pequeña que había llevado sobre sus hombros para ser reemplazada por una joven de 15 años que estaba de 5 pies y 9 pulgadas de alto frente a él. Su cabello rubio se había vuelto más largo, ahora casi le llegaba a la espalda y lo mantenía atado en una fina cola de caballo. Su piel era más clara que la de todos sus hermanos a excepción de Tobirama y tenía todas las curvas femeninas, incluido su generoso pecho. Muchos hombres habían caído en sus encantos solo para que les cortaran el cuello cuando ella se volvió hacia ellos. Miró a Senju Mayor en la habitación, uno que le había traído el mensaje de los Uchías. Kota Senju era un anciano que había visto suficiente guerra para tres generaciones. Había servido al abuelo de Asirama cuando era un niño, al padre de Asirama como un luchador experimentado, y al propio Asirama como un veterano de guerra, y en este momento el mismo hombre estaba mirando el mapa del territorio de la Tierra del Fuego y Asirama estaba preocupado al ver que el Uchía que controlaba en el norte ahora estaban expandiendo rápidamente su territorio e influencia. Su ejército era más grande que el de Asirama debido a todos los clanes más pequeños que habían reunido. Y ahora amenazaron con tomar Yamanaka y ataque también, lo que sería un golpe peligroso para el lado de Asirama. Sobre todo, habían capturado a Tobirama y eso preocupaba a Asirama cada segundo. ¿Qué dicen de Naruto Uchía en el norte? Preguntó Asirama con curiosidad, haciendo que su hermana mirara a Kota también. El hombre mayor los miró por un momento antes de mirar el arma ancestral del Uchía descansando sobre el escritorio de Asirama. Los hermanos Senju no extrañaron al hombre mayor temblando por un segundo mientras recordaba algún mal recuerdo. Lo llaman el joven dragón. Dicen que va a la batalla a lomos de un zorro gigante, algunos dicen que él mismo puede convertirse en un zorro. Y es el espadachín más grande que he visto, confesó Kota sin dudarlo. Ganándose un bufido burlón de Tsunade. El Kingslayer es solo un hombre, dijo Tsunade, y se sorprendió cuando Kota negó con la cabeza. Un hombre que ha ganado todas las batallas en las que ha luchado, mi princesa, advirtió Kota. Asirama todavía estaba sorprendido cuando su gente y sus aliados llamaron a Tsunade princesa. Por supuesto, los Senju eran una de las dos familias más antiguas y poderosas, pero no pertenecían a la realeza como los Firedami y yo. Y, sin embargo, la llamaban princesa dándole tanto respeto y amor, pero una vez más, su hermana siempre había sido la favorita de su gente por ser la única hija de su padre. ¿Qué pasó allí, Kota? Preguntó Asirama pacientemente, queriendo escuchar el relato completo de su derrota. Entramos de acuerdo con el plan que Tobirama sugirió para atacar a los Uchiha en todos los frentes. Aparte del propio Naruto, su Kingsguard había tomado el mando de los flancos y causaron estragos en nuestras fuerzas. Ese grupo no es menos peligroso que su líder y lo haría. Hemos matado a muchos más de los nuestros si el mismo Naruto no les hubiera ordenado que retrocedieran. En cuanto a Ichiko, luchó valientemente y cuando estuvo rodeado por nuestras fuerzas decidió quedarse atrás, permitiendo a sus compañeros supervivientes la oportunidad de huir. Para abrumarlo pero era muy poderoso, pero más que eso es inteligente. Mató a cientos de nuestros ninjas antes de tomar a Tobirama como rehen en el último momento. No podíamos continuar el ataque sin el riesgo de que él matara a Tobirama, explicó Kota brevemente, deberías haber salvado a mi hermano, Kota. El Kingslayer estaba solo y había cientos de ustedes espetó Tsunade, porque recordó lo gravemente herido que estaba Itama cuando lo trajeron de regreso, todo gracias al Kingslayer. Y ahora otro de sus hermanos fue capturado por ese mismo hombre y solo los dioses sabían lo que el carnicero le estaba haciendo a su pobre hermano. Princesa mía, no se puede intimidar a un hombre que busca la muerte. Lo vi en sus ojos, el deseo de morir y lo habría hecho con gusto si atacáramos. Y le aseguró que le habría cortado la cabeza a Tobirama antes de que lo matáramos. Él. Eso no era un precio que estuviera dispuesto a pagar a Kota honestamente, y se preparó para una larga discusión cuando Tsunade miró a punto de protestar de nuevo hasta que una voz los detuvo a ambos. Suficiente. La voz tranquila pero autoritaria de Asirama hizo que ambos Senjus dejaran de discutir y miraran al líder de su clan. Sin embargo, Tsunade no había terminado y se acercó a su hermano mayor y se arrodilló a su lado, incluso tomando sus manos entre las suyas y lo miró suplicante. Dame los hombres, hermano. Salvaré a Tobirama prometió Tsunade, incapaz de ocultar la preocupación y el miedo en su corazón por la vida de su hermano capturado. No importaba su enojo, probablemente amaba a su familia incluso más que a Asirama. Pero, de nuevo, Tsunade no tenía la carga del mando sobre sus hombros. Entonces, le dio unas palmaditas en la mejilla como la hermana menor que era y le dedicó una sonrisa amable. No puedo perder a más de mis hermanos. Tampoco quiero perder a más hombres, admitió Asirama gentilmente. Entonces ven con nosotros. No importa lo fuerte que sea el Kingslayer, no es rival para Tian y Motsunade, y se sintió frustrado cuando Asirama negó con la cabeza. Solo conducirá a más derramamiento de sangre y Naruto Uchiha es un buen comandante que nos hará sangrar mucho por esa victoria y muchos de nuestros hombres ya han muerto. Me acabo de enterar de que los Yamanaka se han rendido oficialmente y se han aliado con los Uchiha. El chico quemó vivo a la cabeza de su clan y sus partidarios pasaron al resto del liderazgo de Yamanaka a espada, no hay forma de que Yamanaka o Ataque se unan a nosotros ahora. Y no mataré al último y más joven hermano de Madara, declaró Asirama. Tsunade apretó sus manos lejos de las de él y lo miró con furia y decepción evidente en sus ojos color avellana. Más que eso, Asirama también vio repulsión en sus ojos ante las acciones de Naruto Uchiha. Ya no es tu amigo, hermano. Cualquiera que sea el vínculo que compartieron hace tantos años, él lo abandonó. Gritó Tsunade enojada, pero se sintió culpable cuando vio el dolor en sus ojos por ese comentario. Todavía estaba más allá de su creencia de que su hermano mayor y Madara habían sido buenos amigos hace unos años. Ninguno de los dos conocía la verdadera identidad del otro y por la sonrisa feliz que siempre aparecía en su rostro al recordar esos días, Tsunade sabía que Asirama los apreciaba mucho. Pero todo se vino abajo cuando ambos se enteraron de la verdadera identidad del otro, Madara había sentido reculsión por la verdad y el vínculo que compartía con los Senju se rompió. Madara se había alejado, pero Asirama todavía estaba esperando en el cruce de caminos a que su amigo regresara con él. Si mato al último hermano de Madara, ninguno de nosotros sobrevivirá a la tormenta que traería a nuestras vidas. Ese chico es la última línea de defensa que frena la cordura de Madara. Si muere, nunca habrá paz entre nuestras familias, explicó Asirama con seriedad. Mi señor, los Uchiha nunca han deseado la paz con nosotros. No se detendrán hasta que nos hayan destruido a nosotros ya nuestros aliados por completo advirtió Kota, y frunció el ceño cuando Asirama lo miró a el Yatsunade con una sonrisa en su rostro. La paz es posible, Kota. Si nos apasiona tanto luchar, a mí también me apasiona la paz. Mi padre nunca la quiso, ni su padre antes que él, pero yo sí. Y yo, Asirama Senju, soy el jefe de este clan. Tsunade se estremeció y dio un paso atrás al ver la mirada decidida de su hermano escondida detrás de esa sonrisa suya. Su hermano mayor era amable y una persona amigable, pero todos, incluidos sus hermanos, sabían que no había nada que lo detuviera si se decidía por algo completamente. Rescataré a mi hermano y resolveré este conflicto sin más derramamiento de sangre, informó Asirama. ¿Cómo? Preguntó Tsunade con el ceño fruncido. En respuesta, su hermano se levantó de su silla y agarró a Daun, la espada ancestral Uchiha de su escritorio. Cuando comenzó a marchar hacia la salida, tanto Tsunade como Kota se vieron obligados a seguirlo. Prepara nuestra escolta. Marchamos hacia la capital Naruto sintió los vientos pasar a su lado mientras galopaba a través de los densos bosques de la Tierra del Fuego a lomos de su amigo zorro gigante. Habían estado montando durante dos días con solo una cantidad mínima de descanso en su viaje, no se dijeron muchas palabras y tampoco hubo necesidad de ellas. Kurama se había sorprendido bastante cuando Naruto pidió visitar el templo de Amaterasu construido por el mismo Indra Uchiha en honor a la antigua diosa. Si bien la mayoría de los clanes y las personas nobles siguieron a los nuevos dioses, los Uchiha fueron la única familia que mantuvo la fe en los dioses antiguos. Pero el zorro nunca había tomado a Naruto por un hombre devoto. El niño tenía más razones que la mayoría para detestar a los dioses y su existencia por las diversas injusticias que tuvo que enfrentar en la vida, pero cuando terminó la batalla contra los Senjus y cuando Itama Yamanaka se quemó hasta morir, Kurama vio que algo se había roto dentro de él. Naruto. Y solo podía esperar que el templo que ahora llegaba frente a ellos pudiera brindarle a su amigo la ayuda que necesitaba. No muchos entenderían que lo que Naruto hizo en la batalla había salvado vidas, tanto de enemigos como de aliados. Pero esas acciones pesaron mucho en su conciencia. Kurama llevó a su único amigo humano hacia arriba los cientos de escalones y lo depositó en las puertas del templo. Una de las cosas únicas que observó el zorro fue la falta de presencia de hombres aquí. El recinto exterior estaba lleno de varias sacerdotisas y sus sirvientas. Incluso los guardias eran mujeres guerreras y, si recordaba correctamente, se trataba de un grupo de mujeres guerreras que en realidad lucharon y ganaron contra los hombres, tomando a sus prisioneros derrotados y proponiéndoles morir por la espada o dar su semilla a la mujer. Si la unión producía un niño, entonces sería entregado al padre y si era una niña, la madre la criaría para convertirse en sacerdotisa o guerrera que defendiera este antiguo templo. Ubicado entre las fronteras de Senju y Uchiha, este lugar de culto no había sido dañado por ninguno de los lados porque los Uchiha eran seguidores de los dioses antiguos y los Senjus respetaban la religión lo suficiente como para no hacer violencia contra sus practicantes. Solo los verdaderos guerreros podían visitar este templo y Naruto era uno de ellos. El chico se bajó de la espalda de Kurama y miró a su amigo con la pregunta no formulada en sus ojos. Y ven. Yo no adoran a estos dioses de la suya cuando estoy prácticamente uno mismo. Se jactó la bestia con una sonrisa satisfecha, los labios de Naruto se curvaron en su habitual sonrisa sarcástica y Kurama se sintió aliviado al ver ese lado de él después de tanto tiempo. El chico había estado tan callado después de lo que tenía que hacer por su victoria. Volvió a sorprender al zorro arrodillándose y abrazando a Kurama en un firme abrazo. Ningún hombre ha tenido ni tendrá nunca un amigo como tú, Kurama. Gracias por estar ahí susurró Naruto. Kurama luchó contra sus propias lágrimas ante esas amables y reconfortantes palabras. Nadie le había dicho algo tan agradable después del Rikudo Senin, todos los que lo habían visto solo lo llamaban Monstruo. Después de lo que les sucedió a sus hermanos, había vagado sin rumbo fijo en este mundo y solo su deber de vigilar a los Uchiha le había impedido convertirse en un perro rabioso. Pero Naruto era diferente, cuando los hombres habrían tenido miedo de Kurama y su poder, este chico no se sintió intimidado en absoluto. Se hizo amigo de Kurama, lo cuidó, lo protegió y lo escudaba incluso si Kurama era capaz de protegerse a sí mismo. Naruto nunca le había pedido que peleara sus batallas, sin embargo, Kurama había luchado por este chico. Porque a pesar de no quererlo, había llegado a amar a este chico de la misma manera que había amado a Indra una vez antes de descarriarse. Naruto se parecía mucho al chico que Kurama una vez había amado y al que se había dedicado, pero al mismo tiempo era diferente. Algo más. Cuando se separaron, Naruto le dio una pequeña sonrisa de agradecimiento antes de ponerse de pie y caminar hacia el templo. Kurama todavía lo miraba y estaba orgulloso de ver que a pesar de tantas hermosas sacerdotisas a su alrededor, el chico solo asintió con respeto hacia ellas. A pesar de lo que decía el niño, Kurama sabía que Naruto trató de adherirse a su propio sentido de la moral y el honor. Lo diferenciaba de su familia Uchiha, pero Kurama siempre había sentido un aura de melancolía alrededor del chico. Kurama nació en tragedia por la muerte de su madre, quien murió tratando de darle la vida, de la misma manera que la madre de Indra murió al dar a luz a Asura. Kurama recordaba que Indra era igual que este chico en algunos asuntos, lo único que los separaba era el hecho de que Naruto era jovial y sarcástico. Pero el aura de tragedia y tristeza siempre estuvo presente en su vida, al igual que Indra en la suya. El fundador de Uchiha había amado mucho a su familia una vez al igual que Naruto lo hizo con la suya. Indra había sido tan protector con su hermano y su familia como Naruto, incluso si esas mismas personas lo detestaban por su habilidad y personalidad. Pero al final, a los ojos de Indra esa misma familia lo traicionó. El propio padre del hombre le robó su legítima posición como sucesor, era otro asunto que Indra no tenía la personalidad para hacer que los hombres lo amaran y lo siguieran. El propio Asura usurpó lo que era legítimamente de Indra y eso inició una guerra que nunca había terminado hasta el día de hoy. Siendo los pocos que conocían la verdad del chico, Kurama no pudo evitar ver las similitudes. Naruto siempre había sido odiado y menospreciado por su padre, Tajima incluso le robó a su propio hijo sus derechos tal como lo hizo Rikudo Senin con Indra. Los propios Uchiha odiaban a Naruto al igual que muchos de los seguidores de Rikudo Senin, detestaban a Indra por su estricto estilo de gobernar. Lo único que impidió que Naruto fuera el Indra de este ciclo fue el amor de Madara y Naori. Mantuvo al chico cuerdo a pesar de todo lo que había hecho y soportado, pero Kurama ahora estaba viendo grietas que habían comenzado a desarrollarse en la armadura inexpugnable de Naruto. Solo podía esperar que el niño no siguiera los pasos de sus antepasados porque si eso sucediera, Kurama estaba obligado a matarlo. Y rompería el corazón de la bestia para siempre y haría a Nikos su última pizca de esperanza en la humanidad misma. Naruto se arrodilló ante el altar con sus ojos atentos mirando la gran estatua de una mujer vestida de fina seda y con una corona brillante en la cabeza, que era lo suficientemente brillante como para coincidir con los rayos del sol. No es de extrañar que la llamaran la diosa del sol. En sus manos, sostenía una colección de flores y en otra sostenía una gran espada. Incluso si la estatua estaba hecha de piedra, en realidad se sentía como si estuviera de pie ante la propia diosa. Y lo hizo sentir pequeño e insignificante. Todavía podía ver a Itama Yamanaka ardiendo vivo cada vez que cerraba los ojos, aún podía escuchar al hombre gritando en sus sueños. Por supuesto, había quemado a muchos enemigos con sus ataques de fuego en las batallas, pero quemar vivo voluntariamente a un hombre con el único propósito de acobardar a sus seguidores no era algo que hubiera hecho nunca. ¿Qué te trae aquí ante la diosa, extraño? Se volvió hacia la voz suave y amable y, a pesar de su control sobre sus emociones, no pudo evitar maravillarse con la belleza que tenía ante él. Lo único que le impidió sonrojarse fue su túnica de sacerdotisa y su única guardaespaldas armada que lo fulminó con la mirada. Aún así, Naruto se volvió hacia la mujer y notó que tenía el cabello negro hasta la cintura atado en una cola de caballo y ojos verdes afilados. Ella era hermosa con gracia femenina e hizo que su corazón saltara algunos latidos. Pero entonces recordó el juramento que le había hecho a su padre y desvió la mirada de su rostro fascinante. Vagamente la escuchó despedir a su guardaespaldas antes de que se arrodillara a su lado y le rezara a la diosa. Un cómodo silencio se extendió entre ellos mientras Naruto pensaba en su próximo curso de acción. Este templo era famoso entre los guerreros vencidos por la guerra, era conocido por sus sacerdotisas bondadosas y bondadosas que ayudaron a los hombres y mujeres perdidos a encontrar su camino en la vida. Era una orden desinteresada mantenida a salvo por el feroz clan femenino de guerreras llamado Nalesia. Lo único que pidieron a cambio fue lo que los visitantes se sintieran cómodos en dar. Algunos dieron caridad en forma de comida, agua y ropa. Algunas dieron armas, pocas mujeres incluso se unieron a la orden de santidad después de haber soportado la guerra durante toda su vida. Y un puñado de hombres también dio hijos al clan Nadesia para que continuaran con su clan. Se preguntó que se le pediría que diera. Debió haber reconocido su mirada cuando le dedicó una sonrisa amable, era unos años mayor que él. Estás a salvo aquí le prometió, ya a pesar de su naturaleza ninja, sintió que podía confiar en ella. Mi nombre, es Naruto Uchiha dijo vacilante, sin saber si al conocer su identidad ella lo odiaría porque había cometido muchos errores en la vida. Y a los ojos de los dioses era un pecador, el peor que llevaba el nombre de Kingslayer. Y yo soy Shizuka Nadesia respondió ella con esa misma sonrisa gentil, si lo reconoció lo hizo muy bien en esconder su odio si lo tenía. Él le hizo una reverencia respetuosa que se ganó una risa melodiosa de ella que le hizo sonreír a pesar de su corazón atribulado. ¿Eres un noble, no? Preguntó ella con curiosidad, ¿cómo sabrías? Volvió a cuestionar con la misma curiosidad, te he estado observando desde el momento en que llegaste. La mayoría de los hombres que vienen aquí a menudo se distraen por la belleza de las sacerdotisas y las mujeres guerreras por igual. Es por eso que a menudo terminan peleando con nuestros guardias y son golpeados. Los buenos están permitidos para proporcionarnos nuestra próxima generación. Pero tú eras diferente. Ni una sola vez miraste a una mujer de manera incorrecta, incluso ahora me muestras el debido respeto y tu único propósito aquí es el de la diosa respondió ella. Naruto estaba aturdido. Pensar que podía aprender tanto sobre él en tan poco tiempo, no era una mujer corriente. Tienes el corazón roto, dijo con una sonrisa triste, había escuchado rumores sobre la habilidad de algunas sacerdotisas que afirmaban tener vislumbres del futuro y conocer la verdadera alma de cada ser humano al conocerlos. Nunca había creído en esos rumores, pero la mirada de Shizuka era tan intensa que sintió que podía desvelar sus misterios más oscuros en momentos. Sin embargo, continuó a pesar de su expresión de alarma, naciste en una tragedia en medio de lágrimas, sangre y fuego. Veo que ha ocurrido una gran alegría y una gran pérdida en el momento en que respiraste por primera vez. Y veo una sonrisa en tu rostro el día que respiras por última vez, susurró. Naruto, a pesar de no querer creer en sus palabras, no pudo evitar encontrar mucha verdad en lo que ella le dijo. Había nacido entre lágrimas, sangre y fuego. Lágrimas de alegría y dolor de su madre y familia respectivamente, sangre de la vida que Ikari Uchiha sacrificó para darle la suya propia y fuego por la familia en la que nació. Los Uchiha, descendientes de dragones. La gente solía decir que incluso en sus últimos momentos, su madre estaba encantada de ver a su último y menor hijo. El hijo al que había trabajado duro y soportado tanto dolor para dar vida. Sin embargo, también fue el día en que su padre sonrió de verdad por última vez. Incluso sus hermanos se habían entristecido al ver morir a su madre. Y la última parte había sido su deseo secreto. Morir como un hombre feliz y contento que hizo todo lo que pudo por su familia y su hermano. Nunca había compartido su deseo con nadie, ni siquiera con Kurama. Y sin embargo esta mujer, miró alrededor del templo y solo ahora sintió un aura que nunca antes había sentido. Su gran antepasado, Indra, había construido este lugar y, de alguna manera, Naruto se sentía más conectado con él aquí que en cualquier otro lugar. He pecado, sacerdotisa admitió Naruto, ganándose un asentimiento de ella. No hay un hombre que pueda afirmar que no lo ha hecho señaló con gracia, lo que lo hizo sentir un poco mejor aunque solo fuera por un momento antes de que sus oscuros recuerdos regresaran para perseguirlo. ¿Cómo puedo perdonarme a mí mismo por las cosas que he hecho? ¿Cómo los dioses, si existen, me perdonarían mis crímenes? Preguntó vacilante, sabía qué tipo de persona era y, a los ojos del Todopoderoso, era quizás lo peor de la humanidad. Shizuka permaneció en silencio por varios largos momentos mientras miraba la estatua de Amaterasu erguida frente a Andos. Dios perdona a todos sus hijos eventualmente. Él nos hizo a su imagen y, a pesar de todos nuestros crímenes, todos tenemos algo bueno en nosotros que heredamos de Dios. Incluso si te crees pecador, debe haber algunas cosas buenas que hayas hecho. En tu vida sugirió pacientemente, algunos dijo a regañadientes, haciéndola sonreír. Entonces perdónate a ti mismo mientras intentas hacer lo mejor que puedas por ti mismo y por tus seres queridos. Vive la vida de la manera que quieras y no como los demás quieren que lo hagas. Y deja que los dioses sean los jueces cuando te encuentres con ellos en el cielo. Le aconsejó, y no se sorprendió cuando él resopló. Después de las cosas que he hecho, no creo que el cielo sea el lugar ideal para mí, bromeó con su habitual sonrisa sarcástica. Pero su mirada firme lo puso un poco nervioso e hizo que su sonrisa vacilara. Tal vez fuera él, pero sus ojos brillaban más que antes. ¿Qué es lo que realmente deseas en la vida, Naruto Uchiha? Preguntó ella seriamente, reflexionó sobre su pregunta en su mente y la respuesta habitual sobre el deber hacia su clan y su familia siempre estuvo presente. Pero también había otros deseos, los que había enterrado hacía mucho tiempo. Al final, decidió dejar ir parte de su carga en este lugar sagrado, sin importar cuán tonto sonara. Quiero ser amado. Él desvió la mirada de su mirada penetrante porque sabía que ella se reiría de su deseo infantil. Ya no era el joven de su pasado que necesitaba afecto. Ahora era un hombre y su padre siempre había dicho que los hombres eran como rocas. Erguida sin doblar ininterrumpida. Los hombres eran el pilar de la sociedad. Eran los líderes a quienes la humanidad buscaba en busca de guía y estabilidad. Aún así, ella nunca se rió de él ni le hizo un comentario gracioso que le hiciera mirar hacia ella con una evidente sorpresa en sus ojos. Veo tres instancias en tu vida, Naruto Uchiha. Eventos en los que tu alma será probada y las decisiones que tomes afectarán tu vida y este mundo también. Y al mismo tiempo, veo una gran oscuridad en ti esperando consumir día a día. Tu fe en este mundo se está desmoronando y, a este paso, incluso tu amor por tu familia no impedirá que te conviertas en el destructor de este mundo, reveló Shizuka con voz grave. Los escalofríos recorrieron todo su cuerpo con sus palabras. Y, sin embargo, no parecía haber terminado, o puedes ser el salvador de este mundo, pero solo si te conviertes en el hombre que realmente debes ser. Cualquiera que sea la elección que hagas, debes saber que el mundo te recordará durante mucho tiempo. Apretó los puños al escuchar sus palabras, que solo aumentaron más sus problemas. Pero no se permitiría caer en la creencia de profecías porque un hombre moldeó su propio destino, no los dioses. Shizuka debió darse cuenta de sus pensamientos mientras colocaba una mano reconfortante en su hombro. Cuando ya sabes que eres el arquitecto de tu propia vida, ¿por qué encadenarte? La miró en estado de shock por todos sus problemas y preocupaciones se habían resuelto con esas simples palabras. Todo este tiempo había imaginado que el mundo estaría en su contra cuando él mismo había sido quien lo había hecho. Nunca quiso títulos, riqueza o incluso liderazgo. Todo lo que quería era, sé feliz, hermanito. Cerró los ojos conteniendo las lágrimas cuando recordó las últimas palabras de su hermano muerto. Incluso con su último aliento, Izuna había deseado que él fuera feliz sabiendo que eso era todo lo que Naruto siempre había querido. Shizuka ahora se paró frente a él y le ofreció su mano que él tomó y se puso de pie. Había una sonrisa de complicidad en su rostro y él no pudo evitar devolverla con una de alivio. ¿Ahora qué quieres? Preguntó ella con curiosidad, quiero tener una familia, que mi gente me respete y me ame de nuevo, que ponga fin a esta guerra sangrienta, que se haga justicia a mis hermanos y que proteja a los que amo. Eso es todo lo que siempre quise, confesó, ganándose un asentimiento de ella. Entonces lo tendrás todo, pero solo si trabajas por ello con todo tu corazón. Veo algo verdaderamente único en ti, no dejes que otros dicten tu vida. Toma el control y conviértete en el sol de tu propia vida, al igual que la diosa Amaterasu es el sol de todas nuestras vidas, advirtió Shizuka. La sorprendió cuando se arrodilló respetuosamente ante ella e inclinó la cabeza. Gracias ella sonrió y le hizo ponerse de pie. Cumplí con mi deber como la diosa hubiera querido que hiciera respondió Shizuka cortésmente, y vio que esta vez no estaba satisfecho con su respuesta. Aún así, debo insistir en dar algo a cambio de la paz que me has dado dijo Naruto con sinceridad. Shizuka lo miró durante unos largos momentos, y porque sentía que ella lo estaba mirando de una manera que no era apropiada para una sacerdotisa. Pero, de nuevo, no había ninguna ley escrita que prohibiera a estas mujeres de Dios vivir sus vidas mortales al máximo. Esta gente de Nadesia era bastante extraña. Se sorprendió cuando ella se acercó y le puso una mano en la mejilla, lo que le hizo darse cuenta de que ya le había empezado a crecer una pequeña barba. Había algo que ardía intensamente en sus ojos que lo atrajo más cerca de ella y, de repente, se vio expuesto a su apacible olor dulce que era similar a las rosas azules. ¿Qué tal esto? Ella enarcó una ceja cuando él se sonrojó mucho ante la sugerencia que ella pretendía. Yo, no, lo, he, hecho, antes balbuceó avergonzado, ¿de verdad? Alguien guapo como tú tendría mujeres desmayándose por él, remarcó Shizuka sin vergüenza, añadiendo aún más vergüenza. ¿O te balanceas hacia el otro lado? Naruto se atragantó con dureza y tuvo que toser varias veces, ganándose otra risa melodiosa por su comentario y más a su vergüenza. Algo dentro de él se encendió en ese momento, un fuego en su corazón que era digno de su sangre de dragón. No estaba dispuesto a usar a Mikoto que estaba enamorada de él, era una mujer hermosa pero más que eso era una buena persona y no dudaba que alguna vez lo rechazaría si necesitaba su cuerpo para consolarlo o complacerlo. Pero él no la pondría en peligro al hacerlo. Pero una aventura casual con una pareja dispuesta y atractiva no sonaba mal. Y de alguna manera acostarse con una sacerdotisa encendió su lado salvaje que mantuvo bajo control todos estos años. ¿Está seguro? Le preguntó por última vez, su respuesta fue un beso apasionado. Kurama tuvo que esperar hasta el anochecer para que su amigo regresara y cuando lo vio, supo que algo había cambiado. Naruto caminaba más alto y orgulloso que antes, la culpa aún permanecía en sus ojos, pero junto con eso, Kurama también vio una feroz determinación. Un hombre ardiente de pasión cuyos pasos hacían temblar un poco el suelo debajo de él, hacía que todos los transeúntes lo miraran con asombro y temor a la vez. Lo vio entrar en este templo como un niño roto, pero ahora vio a un hombre adulto regresar. Los ojos de la bestia se desviaron de alguna manera hacia la parte superior del templo donde vio a una mujer mirando la forma en retirada de Naruto. Kurama parpadeó, podría ser. Era difícil saber cuando Naruto enmascaraba sus emociones tan perfectamente, pero olía un olor en su amigo que no era el suyo. Y puso bastante peso en su cuerpo, lo que confirmó lo que Kurama había sospechado. Y se aseguró de recordarle eso a su amigo, desafiaste a tu padre, dijo Kurama, y se sorprendió cuando Naruto lo miró sin inmutarse. Si Kurama conocía a este chico desde hacía años y nada lo había hecho dudar más que desafiar a Tajima Uchiha y sus órdenes. Sin embargo, el Naruto que miraba ahora mismo no era alguien que iba a aceptar las cosas que se le presentaban. Había fuego en sus ojos, la voluntad de cumplir sus sueños que tenía cuando era niño. Los que se perdieron en las tragedias de su vida e iba a quemar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ella podría quedar embarazada, Naruto advirtió Kurama, porque era bastante consciente de la retribución que Tajima le haría a su hijo por desafiar su orden de nunca mantener ningún tipo de relación con ninguna mujer. El hombre era incluso más despiadado que sus propios hijos, lo que decía algo. Sé de nuevo con las respuestas breves y crípticas que hicieron que Kurama gruñera y Naruto finalmente lo mirara fijamente con sus ojos duros. Si es una niña, ella se quedará con ella o vendrá a mí. Si es un niño, lo criaré, y si no pasa nada, consideraré este como mi primer paso para recuperar todo lo que he perdido, prometió Naruto. Pero tenías prohibido tener una familia dijo Kurama seriamente. La mirada asesina que apareció en los ojos de Naruto hizo que Kurama diera un paso atrás por precaución, ya que le recordó la misma rabia que había aparecido en los ojos de Indra cuando el propio padre del hombre le hizo una injusticia. Estoy recuperando lo que es mío con la fuerza si es necesario. Si mi padre trata de resistir, destruiré su precioso legado en pedazos. Hace mucho que permití que otros me pasarán por encima, pensé que las cosas cambiarían y que mi gente cambiaría. Que este mundo se convertirá en un lugar mejor, pero estaba equivocado. Si quiero que las cosas cambien, primero tengo que vencer mis propios problemas explicó Naruto con seriedad. Kurama se quedó sin palabras y no pudo evitar preguntarse qué debió haber pasado entre Naruto y esta sacerdotisa. Su amigo era un hombre reservado y extraño, que se inspiraba en cosas que la mayoría de los hombres ni notarían ni entenderían. Incluso si no sabía lo que realmente sucedió, se alegró de ver al chico que había conocido hace años. El que tenía tantos sueños y ambiciones en la vida. Todos estos años ese niño había estado enterrado bajo la carga de la familia y el deber, pero finalmente el niño había muerto y había nacido un hombre. ¿Planeas conquistar el mundo entero? Preguntó Kurama con descaro, ganándose una sonrisa arrogante de su amigo. Si tengo que hacerlo. Me atrevería a decir que sería toda una aventura, ¿no crees, viejo amigo? Preguntó Naruto felizmente, ambos se abrazaron entre risas antes de que Kurama permitiera que Naruto se subiera a su espalda. Observó la mirada persistente de Luchia que aún descansaba en la hermosa mujer que lo saludaba con tristeza. Naruto a cambio le dio su propia sonrisa triste y le devolvió el saludo antes de darle la vuelta a su amiga bestia para comenzar su carga de regreso hacia el asentamiento de Yamanaka. Nadie debería saber nunca sobre esto. Ni el padre, Naori o incluso Madara o cualquier otra persona instruyó Naruto. ¿No confías en ellos? Preguntó Kurama con sorpresa, porque todos los dioses sabían que el niño amaba a su familia. No es eso. Todos estamos comprometidos con el clan y con el padre. Incluso si no quieren revelar este secreto, el padre podría obligarlos. Y no confío en el anciano. Puede que nunca me lo permita. Tener una familia, pero de esta manera si Shizuka alguna vez tuviera un hijo mío, entonces mi línea y mi familia continuarían. Una vez que el padre muera, sé que mi hermano dará la bienvenida con gusto a su sobrina o sobrino al clan. El hecho de que su madre era una sacerdotisa muy respetada debería hacer bien en silenciar cualquier protesta aclaró Naruto. Pequeño bastardo astuto. Olvidé que podrías ser una mente maestra, realmente has pensado en esto y debo asumir que esta Shizuka está feliz de ser la madre de tus hijos si tiene alguno. Quiero decir, apenas los conoces. Otros dijo Kurama frunciendo el ceño, haciendo reír a Naruto. No entiendes su cultura, zorro. Buscan hombres fuertes y buenos, el hecho de que yo sea guapo y de sangre noble solo me hace más popular. Además, fue toda la experiencia y quiero golpear a mi padre. Por prevenirme todo este tiempo dijo Naruto con dureza, haciendo reír a Kurama. Lo que sea que digas, es tu decisión. Pero hay algo de sentido en este loco plan tuyo, pero una sacerdotisa. ¿Y eso también dentro del templo? Dioses, no tienen vergüenza, hombre se burló Kurama con una sonrisa. Lamentó esas palabras cuando, sin previo aviso, Naruto activó su Sharingan y miró directamente a los ojos de Kurama. Bastardo. Naruto rió ruidosamente al escuchar a Kurama rugir de furia e incluso le dolía el estómago cuando la bestia trató desesperadamente de cerrar los ojos. Como si hacerlo lo libraría del recuerdo exacto que Naruto había puesto en su mente, de Naruto y Shizuka haciéndolo como perros en celo durante horas. Toma eso, estúpido zorro se burló Naruto con una sonrisa de suficiencia. Te mataré por esta repugnante pesadilla que has puesto en mi mente. Gritó Kurama, pero solo hizo que Naruto se riera más. Entonces, ¿quién borrará este hermoso recuerdo de tu mente? Solo Madara y yo podemos hacerlo, y no creo que quieras pedirle ayuda a mi hermano. Así que cállate estúpido zorro y corre, ordenó Naruto con una sonrisa. Kurama gritó cientos de obscenidades desagradables durante casi una hora, pero eso solo hizo que Naruto riera más y más hasta que sus costados comenzaron a doler. Sin embargo, estaba feliz y libre de la carga que había pesado en su mente desde que quemó a Itama Yamanaka. Siempre habría oscuridad en este mundo, enemigos siempre esperando para hacerle daño. Pero si iba a encontrar la verdadera felicidad, tenía que conquistarla. Izuna lo había deseado para él con su último aliento y si no fuera por él mismo, Naruto lo haría por su querido hermano. Tenía que encontrar el camino de regreso al poder, el respeto y su lugar en su familia sin importar el costo o las consecuencias. Su encuentro con Shizuka era uno que nunca olvidaría porque realmente le había abierto los ojos en más formas de las que podía haber imaginado. Pero también le hizo pensar en algo. No había amado a Nikoto ni a Shizuka, sin embargo, se sentía atraído por ellas por diferentes razones. Había mantenido diferentes tipos de relaciones con ellos, pero no los amaba. ¿Eso lo convertía en un bastardo desalmado? ¿O alguien que no era capaz de amar? De cualquier manera, dudaba que pudiera amar a ninguna mujer en su vida de forma permanente. Los dioses tuvieron que prácticamente arrojarle a Shizuka a la cara para que se diera cuenta de muchas cosas importantes, harían lo mismo la próxima vez. Pero, de nuevo, aún no se había atado a ninguna mujer, por mucho que lo intentaran. Naori siempre lo había llamado dragón salvaje y sus acciones, así como su personalidad, se ajustaban a la hipótesis de su tía. El único posible de incluso agarrarlo debería ser más loco o más salvaje que él. Y ese tipo de idiotas eran una raza rara en este mundo implacable. ¿Quizás podría ser una especie de soltero Casanova? Ese pensamiento fue bastante divertido para su joven mente porque llenó su cabeza con varias imágenes tentadoras. Pero por ahora estaba contento con disfrutar de pura alegría mientras Kurama le gritaba que se quitara esos recuerdos de la cabeza. Día siguiente, cuando entró en las fronteras del territorio de Yamanaka, estaba muy complacido de ver una fuerza conjunta de Uchiha, Ataque y Yamanaka vigilando. Lo que realmente lo sorprendió fue el rugido de aprobación y los vítores no solo de los Ataque, pero los Uchiha también. Incluso Kurama parecía sorprendido por este cambio de opinión. Y mientras continuaban marchando directamente hacia el asentamiento, el rugido solo continuó haciéndose más fuerte y más atrevido. En boca de todos solo había un canto, el joven dragón la garganta de Naruto se sintió seca al recordar este mismo nombre que le dieron en honor a su primera victoria contra los Senjus, en ese entonces no había sentido nada por este título porque había perdido a tres hermanos por la victoria. Pero ahora, por primera vez en su vida vio verdadero respeto e incluso admiración en los ojos de su pueblo y todo fue para él. Fue abrumador. Nunca había recibido ni una cuarta parte de este amor y aplausos cuando derrotó al clan Fuma en combate singular. Pero, de nuevo, no eran Senjus y cualquier victoria contra esos abrazadores de árboles era suficiente para convertir a cualquier Uchiha en una leyenda. Y Naruto sabía que había logrado la victoria desde las fauces de la muerte. Había salvado la vida de los miembros de su clan, había derrotado a los Senjus, había tomado a Tobirama como rehen y había logrado traer a dos grandes clanes a su lado. Fue una gran victoria, probablemente la mejor hasta ahora. Y tenía toda la intención de lograr otros aún mayores si eso le diera la mitad del amor que estaba recibiendo en este momento. Había temido que tanto su gente como sus aliados lo odiaran por quemar vivo a Itama Yamanaka, pero ese solo acto les había asegurado la victoria. ¿Podría ser que en ese momento simplemente habían estado demasiado conmocionados por su acción en lugar de sentir repulsión? Tenía que ser así porque si no fuera porque no todos los Uchiha o Ataque se acercarían para saludarlo y alabarlo. El dragón joven. El dragón joven. El dragón joven. Recorrió la ciudad que temblaba con los víctores y los gritos de su título una y otra vez. ¿Había sido él mismo la razón de su desdicha todos estos años? ¿Fue tan fácil cambiar su propio mundo? Pero ahora sabía dónde había estado el problema. Siempre había sido una sola persona, el mismo Naruto. Había soportado la culpa de matar a los miembros de su clan y su fracaso en salvar a sus hermanos lo hizo odiarse a sí mismo. ¿Y cómo podía esperar que la gente lo quisiera cuando él ni siquiera se amaba a sí mismo? ¿Cómo podía esperar que el orgulloso Uchiha lo respetara cuando él mismo permitió que se burlaran de él a sus espaldas? Si se hubiera enfrentado a ellos, incluso si hubiera castigado severamente a algunos, tal vez lo hubieran temido. Pero no se atreverían a burlarse de él ni a maldecirlo, pero ahora todo estaba en el pasado. Toma el control de tu vida. Recordó las palabras de Shizuka y fue sólo ahora que sus hombros estaban altos y orgullosos. Su sonrisa era contagiosa ya que realmente disfrutaba del tan esperado amor de su gente. Los Uchiha eran un clan orgulloso y tenía una larga memoria. Nunca olvidarían un desaire y responderían con tres veces la retribución, pero tampoco eran de los que olvidaban la lealtad y el sacrificio. Y les había dado ambos durante casi diez años mientras soportaba todo su desprecio y odio. Lo lograste, chicos usurró Kurama, y aunque a la bestia le importaba un kominolo que pensara el Uchiha de su amigo, al menos se sintió aliviado al ver que aceptaban a Naruto como el hombre que era. Fueron necesarios diez putos años de miseria y dolor, pero el momento estaba aquí. Ambos llegaron al castillo de Yamanaka para ser recibidos por Naori y todo el Kingsguard junto con una pequeña fuerza de oficiales de Uchiha y ataque. Cuando Naruto desmontó y caminó hacia ellos, se aseguró de mantener sus emociones bajo control. No hay necesidad de parecer presumido cuando la mirada en los ojos de su tía era bastante seria. Pero se sorprendió cuando los miembros de su clan se arrodillaron ante él y los ataques le hicieron una respetuosa reverencia. Naori le dio un abrazo feroz pero no dijo nada sobre su ausencia durante tres días. Se había marchado sabiendo que ella y sus amigos podían manejarlo, y habían hecho precisamente eso y más. Tenía la sensación de que su tía y sus amigos podrían tener algo que ver en hacer que los miembros de su clan aceptaran verdaderamente lo que había hecho por ellos, incluso llegando a casi sacrificar su vida. Aún así, era solo un pequeño contingente de su gran clan y aliados. Todavía estaban los ancianos, las familias nobles menores y los civiles y soldados Uchiha comunes. Él también tendría que ganarse sus corazones, pero esto era un comienzo. Salió de sus cavilaciones internas cuando Naori, sin decir palabra, le pasó un pergamino. Y sus ojos se abrieron cuando reconoció el sello. El fuego damilló. Rápidamente abrió la carta y vio que el sello ya estaba parcialmente roto, lo que significa que su tía ya había leído el mensaje y mientras revisaba el contenido de las cartas, su sonrisa desapareció para ser reemplazada por una máscara fría de furia. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Naori vacilante, Naruto vio a Kurama mirándolo en busca de información y decidió explicarle lo que había sucedido. Los Senjus han ido a la capital con una fuerza bastante grande. Es sabido por todos que el damillo los favorece, pero tampoco quiere enemistarse con los Uchiha. El damillo ha llamado a nuestro lado para negociar con la esperanza de llegar a algún tipo de tregua explicó Naruto con seriedad. ¿Entonces piden conversaciones mientras mantienen un ejército cerca para masacrarnos si no estamos de acuerdo con sus términos? ¿No se da cuenta Asirama de que mataremos a su hermano antes de que intente dañar a uno de los nuestros? Preguntó Kagami furiosamente, me han llamado para representar a nuestro clan junto con un pequeño destacamento de la guardia. Dudo que Asirama intente algo sabiendo que cualquier acción en mi contra significa que Tobirama muere dijo Naruto vacilante. Es una trampa. El damillo está metido en ella escupió Takeshi con amargura. No puedes ignorar una citación real de la corte. Mucho menos una del mismo damillo, advirtió Naori. Naruto miró sombríamente el mensaje dirigido a él y las implicaciones que tenía para él. Habría asumido que Asirama quería negociar con su padre ya que Tajima era el jefe del clan y la autoridad. Pero parecía que el jefe del clan Senju quería que Naruto representara a su clan, ya que fue él quien derrotó a los Senju y actualmente tenía cautivo a Tobirama y no a Tajima. ¿O había algún otro propósito? Miró a su tía, quien era la política de su familia e incluso ella parecía cautelosa e incapaz de determinar el verdadero motivo detrás de las acciones de sus enemigos. Su excelencia te convoca a la capital. Luego irás a la capital los ojos de Naruto se abrieron y su voz murió en su garganta mientras miraba a la persona que se acercaba a él. A pesar de la situación, una amplia sonrisa apareció en su rostro y, rompiendo todo sentido de gracia, corrió hacia la persona. Pero no solo Madara apenas logró hacer su promesa antes de que Naruto lo envolviera en un monstruoso abrazo de oso. Siendo el más alto entre los dos, Madara levantó a su hermano en el aire ganándose una sonora risa de él. Finalmente logró calmar a su hermano menor y lo miró. Dioses, ¿cuántos años habían pasado desde la última vez que vio al pequeño enano deprimido? Recordó haberse despedido de un niño solo para ver a un hombre adulto frente a él. Un hombre que había demostrado ser un verdadero Uchiha y era el orgullo de los ojos de Madara. Naruto también miró a su hermano y vio que Madara era unos centímetros más alto que él, su cuerpo era más ancho y más musculoso que Naruto. Su grasa de bebé se había derretido y, a pesar de estar bien afeitado, Madara era una figura intimidante con su largo cabello negro y desgreñado que le llegaba hasta la espalda y ojos negros onics que tenían el Sharingan en ellos. Fue difícil para Naruto aceptar que este hombre era temido en las naciones elementales casi al mismo nivel que Asirama. Probablemente incluso más porque mientras Asirama era amable, Madara era despiadado. Pero, de nuevo, Madara siempre había sido su hermano mayor para Naruto. Alguien de quien realmente podía depender, una persona que lo había defendido toda su vida y que lo había defendido más que nadie. Y aquí estaba su hermano de nuevo, después de todos estos años listo para proteger a su hermano en su necesidad de hora. Este hombre era la razón por la que Naruto nunca había vacilado en su lealtad a Luchia porque prefería morir antes que causarle daño a Madara. Incluso si eso significaba servir a quienes lo odiaban, pero ahora su hermano había vuelto y ya podía sentir que las cosas estaban cambiando. El siguiente comando de Madara a Naori fue una prueba de eso, llama al ejército. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado suscribanse y activen la campanita para no perderse ningún video.